Muy buenas tardes, nos encontramos acá en el Parque Libertad y estamos con María, María Delmi, Diana y Ernesto. El chino Nelson, él vive en North Carolina, Estados Unidos, le envía una bendición de 15 dólares. Así que quiero que los muestre y le dé las gracias al chino Nelson en agradecimiento por esa bendición que le ha mandado. Yo le doy muchas gracias al chino Nelson, que Dios lo bendice y que le munde mucho más a él y a su esposa, a todos sus hijos. Bendiciones, que él me ha recibido estos 15 dólares que él me ha regalado, que los quiero mucho, mucho, mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, bendiciones. Gracias.